Dios y patria, la seccional de tránsito y transporte del Quindío informa a todos los usuarios viales que el puente El Alambrado sobre el río La Vieja, en límites entre el Quindío y el departamento del Valle del Cauca, sufrió colapso total. Le informamos que la vía alterna es Armenia, Pereira, Pereira, Cartago, Cartago, La Paila, para El Valle. Igualmente, los vehículos que vienen del Valle tienen que llegar a Cartago, Pereira, Armenia.